qué tal amigos de youtube cómo han estado muy buenas tardes bienvenidos de nuevo a proyecto mx autoboutique mi nombre es rené hace mucho que no hacía vídeos de estos pero este en lo particular de esta pantalla para este tipo de auto que estamos hablando de un ford fiesta me lo han estado pidiendo bastante y no se me había dado la oportunidad de grabar el vídeo porque siempre andamos a las carreras así que el cliente de este auto todavía no viene por él así que me voy a tomar el tiempo para grabarles el vídeo les platico un poquito el contexto un poquito la historia este tipo de estéreos de estos autos chéquense muy bien este frente fallan muchísimo estamos hablando de este auto es un fiesta pero también los traen los focus y es un equipo que falla bastante bastante del tipo de fallas de estos vehículos es que muchas veces el sistema empieza a hacer ruidos muy extraños empieza a tronar empieza a chillar las bocinas deja de hacer funciones y demás cosas así que quise aprovechar originalmente por acá tengo la tapa originalmente está esta cubierta va en la parte de arriba así como como ven esta pieza esta cubierta va en la parte de arriba y esto que ustedes ven aquí es el módulo de hecho por ahí se alcanza a ver que dice ford este es el módulo de este equipo y lo que se hizo es que se quitó todo esto y se le hizo un implante se le puso esta pantalla y aquí pueden a ver pero un poquito aquí pueden ver cómo queda exactamente con la misma forma del tablero chéquense nada más o sea queda la misma línea en la misma forma del tablero y creo que la función todavía les va a gustar más si les gusta cómo se ve estamos hablando una pantalla bastante grande que me queda justamente de frente eso es padrísimo porque hay muchas veces que la pantalla te queda viendo hacia la parte de arriba y brilla con el cristal pero ésta te queda viendo de frente eso es padrísimo así que voy a hacer un poquito de acercamiento y vamos para acá voy a ahí está prende como si fuera el de agencia ahí se inicia y chéquense nada más voy a no voy a reproducir música como tal porque si no me van a poner copyright pero eso que están viendo ahí es el radio ahora chéquense lo relacionan evidentemente con todos los toda la gama de colores que estoy trabajando lo con este pues ofrece a sus clientes y evidentemente pues como la personalización pero también lo puedo controlar de acá muy íntimamente al valor de de oferta que le dan a sus clientes los mandos al volante están acá ahí estoy bajando el volumen si mis controles al volante están funcionales ahorita voy a apretar este otro chéquense ahí cambia ahí cambia ahí cambia los mandos al volante están completamente funcionales pero no nada más los mandos al volante todo mi display original está completamente funcional chéquense aprieto acá ahí cambia ahí cambia me voy al menú me manda al menú principal media me manda a la usb y oh sorpresa por acá tengo mi usb ahí está mi usb y estoy trabajando exactamente con los puertos originales no se le hizo ninguna modificación todo está enlazado aquí está mi puerto original de la usb de la auxiliar y ustedes pueden ver que ahí está la usb del mismo modo desde los mandos al volante puedo cambiar canciones no voy a poner las canciones porque me van a poner copyright pero ahí está todo controló el volumen desde allá controló el volumen desde aquí desde aquí si yo quiero me voy al menú principal deslizo acá tengo todas las aplicaciones vídeos si ustedes tienen una usb que le bajan vídeos en mp4 aquí se ven padrísimos si me voy para acá tengo todas las aplicaciones aquí tengo youtube ahí tengo netflix chrome google maps la play store para bajar ways si yo quiero para bajar otras aplicaciones me voy para acá le puedo cambiar el tema esto se puede personalizar bastante 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 ahorita el tema que tengo este vamos a poner este otro y ahí cambia completamente el tema ya vieron se ve bastante padre incluso ustedes pueden bajarse una foto de internet de su coche o pueden la foto de su familia de su novia de su perro lo ponen como fondo de pantalla eso está genial aquí ustedes pueden ver que está corriendo el segundero significa que tengo la usb puesta y está corriendo está trabajando ahí pueden ver para acá me voy tengo el gps tengo google maps como les comento puedo bajar el ways ya mis iconos se pasaron para la parte de abajo me respeta los controles al volante también se le incorporó la cámara de reversa ahí está la cámara de reversa todo todo completamente funcional quito la cámara de reversa este me habían estado pidiendo mucho este este vídeo pero no me había dado oportunidad en verdad pues ahí está estamos hablando de un ford fiesta estamos hablando de este tipo de display si se pueden hacer modificaciones bien hechas como nos especializamos por ahí tienen la yinmi con la que estamos trabajando ahorita todavía todavía nos falta bastante de esa camioneta y como para el martes ya ya se entrega esa camioneta ya vamos ya llegó hoy parte del del equipo así que pues ahí les dejo este ahí pueden checarlo ahí está mi módulo otra se lo voy a entregar al cliente ahí está la parte de arriba tras la voy a entregar al cliente esto tiene gran valor de reventa si yo le quiero vender un coche el coche a alguien y ve simplemente que tiene un trabajo así de bien hecho y bien funcional con todo pues lógico que que lo puedo dar más caro a que si tengo un estéreo que simplemente no funciona o muchas veces me ha tocado que se los ponen en la guantera y es así como que traigo un estéreo allá pero también traigo este que no funciona y todo lo controlo desde la guantera pues no señores hay hay maneras de hacer las cosas bien ahí está una prueba cámara de reversa este mapas gps controles al volante mis puertos originales todo completamente funcional y miren chequense esta parte ahí cerró la puerta eso que se escuchó fue la puerta ahora voy a abrir la puerta ya está conectado directamente con el módulo CAN ahí me aparece el cochecito ya vieron que está la puerta abierta ahí cierro la puerta desaparece del mismo modo si yo abro la puerta a este lado ahí está la puerta que está abierta si abro cofre cajuela lo que sea ahí me aparece así que pues ahí quedó este me encantó para los que somos fans este me encantó está genial pero bueno ahí ahí está ya no como les comento pues no no este voy a pasar radio no le subo el volumen porque me van a poner copyright y no quiero pero pues ahí está trabajando absolutamente todo lo único que lógico no queda trabajando es mi unidad de sede puesto que el módulo es este pero ya tengo bluetooth ya tengo mi rolling también tengo la versión de esta misma pantalla con carplay y android auto así que imagínate tener el carplay ya directamente ahí o sea eso está es un upgrade padrísimo para para tu auto tengo para más de 200 vehículos somos distribuidores directos y tengo para más de 200 vehículos este tipo de pantallas lógico esta es para este vehículo que tiene esta forma de tablero y todo pero tengo para muchísimos vehículos versas centras este camionetas tengo vídeos de desilberados y demás que se les han puesto equipos así así que pues está bastante bastante padre simplemente cierro switch ahí ya cerré switch saco mi llave mi sistema queda trabajando como si fuera el de agencia abro la puerta y se apaga completamente ahí está mi seguro ahí pueden ver que prendió el foquito ahí se apaga que significa esto que está completamente funcional mis intermitentes ahí están pues todo está trabajando como si hubiera salido así de agencia me despido señores hace mucho que no hacía un vídeo de estos mi nombre es rené proyecto mx autobutique les recuerdo que únicamente trabajamos con citas al 55 77 59 84 98 esperen la segunda parte de esta camioneta que ya voy a subir el vídeo en estos días ya nos vamos a aventar la insonorización también voy a subir un vídeo de ya cómo van quedando los componentes ya llegaron los componentes y pues vamos a seguir trabajando cuídense mucho hasta luego